Investigando si hay delito en la masiva difusión de las imágenes. Subimos vídeos a los sociales, aquellos que hayan menores, pueden ser conceptivos de la delito. Algunos adolescentes aseguran que existe más... ...de este Shanghai. Es una operación única en el mundo para estirpar un tumor en el pulmón. Solo uno de los cirujanos interviene con ayuda de un brazo robotizado. Es el español Diego González Rivas. Los demás médicos, miradlas al pueblo de la gente. ¿Viernes? No, me lo dejó el lunes y hoy no he ido al colegio. Como tú eres más bello y bueno en el Shanghai. ¿Tú ha gustado el bebé de mamá? No, papá, que me tengo la nerviosa. ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? Cuando Pedro, el dueño de la moto, respiró aliviado al darse cuenta de que seguía ahí, encontró algo más. Me acerqué y diré una nueva puesta. Paco se había molestado buscar... ...a la brincha que te salió. ...a la brincha que te salió.